bueno arrancamos el día hoy va a ser un día curioso ya que hoy es el día más importante de por lo menos el mes o los últimos 20 días ya que estamos por hacer el lanzamiento de un nuevo programa en el que invertimos más o menos unos 50 mil dólares en publicidad y la idea de este vídeo que vas a ver hoy es poder documentarte un día que tampoco es muy diferente a los demás pero con la única diferencia de que para este día invertí 50 y 50 y 50 mil dólares un poco más pues será hasta 55 mil pero eso va a ser durante las próximas semanas pero te voy a mostrar cómo vivo justamente este día de lanzamiento en el que invertimos ese monto así que pues nada a comenzar el día y y y ¡Gracias! 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 Para poder abrir las plazas a nuestra academia de publicistas Y ahora me queda dar los últimos retoques a la última diapositiva que es la de esta clase Y esto, a ver, estoy muy tranquilo, o sea, como que tengo mucha certeza de lo que va a ocurrir Y al fin y al cabo no hay nada muy malo que pueda llegar a pasar A lo sumo perder la inversión en publicidad, que no se pierda en realidad O sea, cuando alguien invierte en publicidad e invierte en ruido, ese ruido ya se creó, ¿entiendes? Entonces no tenés que pensar que la publicidad es una pérdida Aunque sí uno siempre piensa en invertir en publicidad Porque espera cierto tipo de retorno para seguir invirtiendo Pero muchas veces ese retorno no está en el momento en el que tiene que estar Y está desfasado ciertas semanas o meses Entonces muchas personas piensan que algo no le funciona Pero en realidad simplemente el resultado está desfasado Desde que invirtieron hasta que recuperaron Y esas métricas te hay que tenerla en cuenta para no alarmarte O pensar que las cosas no te funcionan cuando realmente no es así Yo, la verdad, sé que no vamos a recuperar todo eso, lo que invertí En un día es prácticamente inviable Pero sí a lo largo de la próxima semana Probablemente se recupere E incluso lleguemos a ganar cierto capital Para poder entregar el servicio Enseñarle bien a nuestros alumnos Y poder invertir en publicidad para que ellos consigan clientes Que es todo el modelo que nosotros hacemos Y más allá de todo eso, es como No, mi día no ha cambiado tanto O sea, mi día ahora incluso está más tranquilo Que cuando tengo menos cosas para hacer Porque lo que me puse como objetivo en la última semana Fue solamente hacer una cosa al día Y hacer una cosa a la semana Es decir, yo solamente tenía un objetivo por semana Y un objetivo por día Nada más El objetivo hoy de mi día era Hablar con mi director comercial de admisiones Hablar con mi director de contenido Hablar con mi directora de operaciones Para poder ajustar Cómo vamos a atender a la cantidad de clientes que van a llegar Cómo vamos a atender la cantidad de llamadas Agendas y formularios de interesados Para poder hacer los que pasen por el proceso de admisiones Admitir a los alumnos que queremos que estudien con nosotros Y a los que no, decirles que no Y una vez que todos esos alumnos los admitamos Son alumnos que van a estar comprometidos Que van a hacer las cosas bien Que pasen por las sesiones de un boarding Con mi directora En donde se reúne con ellos Para explicarles todo el proceso Cómo tienen que tomar el curso O sea, todas las cosas para que a alguien le vaya bien O sea, al fin y al cabo no es comprar un curso y nada más No, nosotros lo que hacemos es Diagramar todo el recorrido del alumno En una sesión de un boarding Donde esa persona está bien atendida Para que se sienta acompañada durante todo el proceso Y tiene una tutora que acompaña a esa persona Durante todo el proceso Eso es lo más importante y el diferencial de nosotros Se me apagó el largo de luz Ahora sí Entonces tuve que poder coordinar todo eso Y también cuando uno está escalando O está invirtiendo cada vez más Tenés cuenta que vos como dueño de negocio No vas a tener la misma visión que tiene tu equipo Vos tenés la visión del panorama completo Del dueño Y vos tenés que transmitirle la visión De lo que va a ocurrir al equipo Aunque ellos no la vean Porque ellos todavía no ven lo que yo veo Porque nunca lo han hecho Nosotros, en mi caso, yo mismo He hecho esto que estamos haciendo para nuestra academia He hecho esto para clientes O sea, hemos invertido hasta 100 mil por semana Hasta 300 mil dólares en un mes de publicidad Y claro, cuando nunca lo viviste No podés predecirlo Ni siquiera podés imaginar lo que puede ocurrir O los problemas que van a pasar En cambio yo sí los puedo ver Y es lo que más he trabajado Estas últimas semanas con el equipo Por eso yo tenía reuniones todo el tiempo Para poder explicarles Los ciclos de emociones Cómo se van a comportar las personas En dónde tienen que prepararse Porque van a haber volúmenes de personas abismales Dónde van a haber picos de consumo Picos de admisiones ¿Para qué? Para que ellos estén preparados De cosas que todavía para ellos No son posibles O no las esperan No las ven Porque nunca lo vivieron Entonces, cuando querés Bajar al mínimo la tasa de fracasos Porque al fin y al cabo Cuando haces un lanzamiento de un producto En poco tiempo Se invierte mucho en poco tiempo Y sí o sí tiene que funcionar bien Si no Es una gran pérdida de dinero O de capital En el que afecta Tanto a la empresa Como a los alumnos Porque la empresa Tiene que consumir capital Para poder entregar Un buen servicio Y si la empresa no tiene capital No puede entregar Un buen servicio a los alumnos Entonces La gran responsabilidad de vender También es vender De forma rentable Para que vos puedas Dedicarles ganancias De tus ventas A la entrega de servicio Porque si vos vendés No sé Algo de 100 Pero te salió venderlo 90 Y te quedan 10 dólares De ganancia No vas a poder dedicarle Mucho presupuesto A atender bien al cliente Y no En cambio Si vos vendés Algo de 100 Pero tu costo de venta Fue 10 dólares Tenés 90 dólares Para de esos 90 Gastar 50 60 Y quedarte con 10 20 dólares De ganancia Tú mismo Y eso sí es una ecuación Bastante sana Porque vos dedicas Gran parte De la ganancia Que tuviste A atención al cliente Porque sabes Que el día de mañana Ese cliente Te va a traer Casos de éxito Testimonio Va a estar agradecido contigo Y al fin y al cabo Esa persona Puede consumir otros productos De tu empresa Entonces todo eso Fue lo que tuve que resolver Con el equipo Con mi director de operaciones Con mi director de admisiones Para poder mostrarle La visión de lo que va a ocurrir Y que controlen Y le pongan metas Todos los días A la gente que tienen a cargo Porque en la empresa Somos aproximadamente 27 personas Tal vez somos más Pero tal vez No he contado bien Siempre hay Algunos que otros más Que contratan Que yo no me entero Pero cada director Tiene su equipo a cargo En donde ese equipo Es responsable Del director Que yo le hablo Entonces yo hablo con el director Y él transmite la idea Al equipo Entonces yo tengo que convencer A los directores De mi empresa Para que ellos Convenzan al equipo ¿Para qué? Para que todo funcione Porque cuando una estructura Es grande Empiezan a haber problemas Empiezan a haber Fallas de comunicaciones Cosas que no se hacen Que se deberían estar haciendo Cosas que hay que medir Y que hay que controlar Porque si no No se hacen bien Los alumnos Se ven afectados Y todas esas cosas Son las que resolví Antes de hacer la gran oferta Antes de poder presentar El producto al mercado ¿Por qué? Porque yo sé lo que se viene Yo sé que se van a venir 300, 400 alumnos En 3, 4 días Y hay que poder atenderlos bien Porque se merecen ser bien atendidos Porque para muchos De lo que invierten Para ellos mucho Y nosotros lo sabemos Entonces Nosotros ponemos todo De nuestra parte Como empresa Por eso tienen tutores Todos los días Un canal Para poder hacer preguntas La formación Que se va desbloqueando Que tienen tareas Seguimiento Que los ayudamos A conseguir un cliente Si aportamos un montón Pero también estamos ahí Con equipo humano Y eso es lo complicado Si no A ver Sería muy fácil vender un cursito O sea Para mí como empresario Sería muy fácil vender un cursito A 500 dólares Y olvidarme Pero no queremos ser así Por eso Le subí un poquito el precio Para que me salga O sea Ni siquiera ganar más Si no Subir un poquito el precio Para poder pagar los tutores Para poder pagar Todo lo que hay Detrás de la entrega De servicio de esto Y eso me lleva también A tener que Resolver un montón De problemas Que aparecen con gente Con personas Porque necesito Un montón de personas Para que esto sea realidad Pero eso fue lo que resolví Esta semana Y la semana anterior Que estoy muy contento O sea Creo que las cosas Más grandes que aprendí De este lanzamiento Es la presión Eso me lo llegué De un viaje a México Que la verdad Aprendí muchísimo Y lo pude aplicar A mi empresa Y que muchas veces Los humanos Para poder llegar a objetivos Tienen que tener Estructuras Tienen que tener Cosas que hacer Todos los días De forma clara Para que ellos puedan llegar a objetivos Si vos no facilitas eso Es muy difícil Que las personas puedan Hasta incluso por sí mismos Llegar a algo Por eso Todos necesitamos Ciertas estructuras Que seguir Aunque pensemos que no Las necesitamos Para que nos vaya bien Yo necesito estructuras Yo a la vez Yo a la vez Que mi equipo Me necesita Yo los necesito a ellos Para obligarme a tener Estructuras Y crear estructuras Para ellos Y así mismo Yo tengo estructuras Para yo funcionar mejor Si no tal vez Este video Yo no tendría el tiempo Para poder grabarlo Que es justamente El valor que yo tengo Para poder aportarte Pero bueno Voy a seguir comiendo Después de esto Me voy a poner con el PPT No creo que siga grabando Porque voy a estar concentrado Haciendo diapositivas Para la clase de hoy Que es muy importante Pero después de dar la clase De dar todo Te voy a contar Probablemente Ya con más tranquilo De noche Te voy a contar Cómo nos fue Qué tal estuvo Cómo me sentí Para que también tengas Una perspectiva real De qué es lo que vive Una persona detrás De hacer esa inversión En publicidad Ojo En el punto en el que yo estoy En mi carrera profesional Invertir 55 mil dólares En anuncios No es una cantidad Wow Ya que nosotros Como empresa Hemos invertido Incluso 100 mil dólares En una semana Entonces Y bueno Hace dos meses 350 mil dólares En un periodo De tres semanas A ver Son números Que todavía Para mí Me dejan un gusto Agridulce Como que Podría invertir más Para llegar a mis límites No estoy ni cerca De los límites Que tengo Como de experiencia Pero es un Un tipo de juego Que yo me siento Bastante seguro de jugar Pero igual Tiene sus riesgos Pero también Para otras personas Invertir esa cantidad Que yo te estoy explicando Puede ser un montonazo Y también lo entiendo Pero todo va a llegar A tu tiempo Si vos estás empezando Si estás No tenés tanta experiencia Con anuncios O invirtiendo En publicidad Estás empezando No tenés que tampoco Querer saltear Otros procesos Y siempre A ver Como pueden ver Soy humano También tengo un poquito De cosas Que tengo que Ordenar ahora Pero bueno Todavía no No ordené Esto que llenar Las botellas Con agua fría Tirar eso al tacho Basura Después ordenar Todo esto Porque la limpieza Viene los viernes Porque como estoy solo No ensucio tanto Así que los viernes Me hacen una limpieza Profunda con todo Pero bueno Voy a seguir comiendo Y después De la clase Que voy a dar A las 7 La termino Van a ser más o menos Dos o tres horas Te voy a contar Que fue el resumen Del día Para que también Te quede acá En este video De YouTube Que va a quedar Muy bueno Están haciendo Unas vistas Hermosas Desde casa Esto es lo que más aprecio Bueno Ya por fin Terminamos el día Son las 22 Son las 22 y 22 Son las 22 y 22 Y justito yo Inicie el video Fue una locura Le metí en vivo Desde las 6 y media Hasta más o menos Hasta las 9 La gente Súper emocionada Por ingresar a la academia Es más Recibimos aproximadamente 500 formularios En un periodo De 30 minutos 500 formularios De personas Queriendo ingresar A la academia Fue una locura Y te quiero explicar También Las enseñanzas Y aprendizajes Que tuve en este momento Justo de que cuando A ver Cuando estás escalando Empiezan a aparecer problemas Que no hubieses pensado Que iban a aparecer Resulta Que recibimos tantos mensajes Que fueron 500 De golpe Que una línea de Whatsapp Lo que le sucedió Es que No es que se rompió Sino es que se desconectó El CRM Justo en el momento En el que yo estaba en vivo Y adivinen quién Tenía el número de teléfono Yo Entonces mientras estuve en vivo Hubo como más o menos 200 personas Que no pudimos atender Que querían entrar Para pagar Lo que es la formación Y todo esto fue por Negligencia de nosotros O sea Al fin y al cabo Nosotros quisimos Complejizar de más Lo que era la parte De admisión de alumnos Entonces con el equipo De admisiones Inventamos una forma Extraña En la que Se dividían los alumnos En porcentajes Dependiendo el número Y eso que pasó Justamente hizo Que el segundo número Que teníamos Que era un respaldo Dejara de funcionar Y el primer número Que teníamos Voy a sacar esto El primer número Que teníamos Que era la API Es decir Era una integración Con WhatsApp APIs Que nosotros pagamos Por ese número de teléfono Porque es un número Verificado Es un número Que ya está validado Por WhatsApp O sea Es un número De empresa ¿Qué pasó? Ese número Que estaba preparado Para recibir miles y miles De mensajes Al final no le mandamos tantos Para poder dividir De una forma más Pareja Fue una boludez Es decir Nos complejizamos Demasiado La parte de las misiones Y nos olvidamos Las bases más importantes Que era Mantener las cosas simples Entonces El resultado Fue un éxito Evidentemente Hoy entraron Un montón de alumnos A la academia Pero Los resultados Completos De la cantidad De alumnos No se van a ver ahora Se van a ver Entre hoy Mañana Cuando cerremos las plazas También vimos Que hay un montón De gente Que nos pide cuotas Y nosotros Hicimos las cosas A un solo pago Entonces Vamos a hablar Con el equipo Para ver Si habilitamos cuotas O no Para nuestros alumnos Muy interesante Porque A ver Nosotros En este lanzamiento De la academia Invertimos más del doble De lo que habíamos invertido En el anterior Pero también probamos Cosas que nunca probamos En vez de ir con lo que no funcionaba Probamos cosas nuevas Evidentemente Iba a funcionar Pero nos equivocamos En cosas que tal vez Por el solo hecho De probar Te hacen perder Entonces a veces El gran aprendizaje de esto Es que si vas a probar cosas Trata de mantener lo mismo Y no escalar E ir creciendo Probando cosas nuevas No Probá en chiquito Y escala Lo mismo No es Vas creciendo Duplicando Y escalando Tu cantidad de clientes Mientras vas cambiando No Porque eso es Una locura Y parece un consejo Fácil de seguir Pero te lo digo yo Que me lo dijeron Un montón de veces Y yo nunca lo entendí Hasta que no lo viví En carne propia Cuando realmente Empecé a escalar un proyecto Es mejor Probá en chiquito Hacé muchas veces Y repetidas veces En chiquito Y cuando lo tengas En chiquito Empezás a escalar ¿Por qué? Porque eso te va a aliviar Un montón de cosas Que pueden salir Malir sal O salir mal Que ni siquiera Pensabas que te iban a salir Entonces eso fue lo que aprendí Que si te tengo que dejar Un consejo es Ahora Que estás en pequeño Hacés las cosas en pequeño Pero pensando en grande Tomá las decisiones Que tengas que tomar Pensando en que Si tuvieras mil alumnos Porque evidentemente Si vos pensás En que te vas a tener Mil alumnos O cinco mil alumnos No Hay decisiones Que hoy no tomarías Por ejemplo No darías sesiones Uno a uno Por ejemplo ¿Por qué? Porque no sos Es humanamente imposible Dar sesiones Uno a uno A mil alumnos Tus decisiones Estarían diferentes Y con base a eso Anda probando tu modelo Con la misma inversión Siempre haciendo cambios Hasta pulir Al máximo el mensaje Y con base a eso ¿Qué haces? Eso exactamente igual Le invertís más presupuesto No vas invirtiendo El doble presupuesto Y cambias cosas Con el doble presupuesto No, no Con el doble presupuesto Hay que hacer exactamente lo mismo Por más que eso Traiga otros problemas Porque si igual lo mismo Le invertís el doble Encuentras cuellos de botella Donde antes no estaban Igual te vas a equivocar Pero tal vez Sea menos grave Que si cambias todo Entonces trata de cambiar Lo menos posible Cuando vas creciendo Y solamente solucionar Los problemas del crecimiento ¿Qué son los problemas del crecimiento? Son los problemas de Cuando se revienta algún proceso ¿Va? Y eso fue como La gran enseñanza que me llevo hoy Hoy fue el día Que más esperé En los últimos 45 días Porque fue el día En el que invertimos Durante las últimas 3 semanas Entre estrategia Preparación y todo Sumando plataformas Todos los gastos anexos A poder dar una clase Para tanta gente Fueron 70 mil dólares Y como viste Hoy no cambió tanto mi día Hoy no fue un día Muy diferente a los demás Pero lo que sí Nadie te quita el dinero Nadie te quita El haber hecho todo esto Y la gran lección que me llevé Que ahora estoy más preparado Que nunca Para poder invertir 55 Sin equivocarme Y ahora me voy a hacer caso A mis propios consejos La próxima vez que haga esto Simplemente voy a mejorar Lo que en este fallo Nada más No voy a inventar cosas nuevas Y voy a mantener Todo lo más Estable posible Por el máximo tiempo Hasta pulir al máximo Un proceso Con una sola estrategia Lo máximo pulido Y que se repita En el tiempo La máxima cantidad De veces posibles Y de esta forma Solo así Vas a poder tener Un negocio sólido Vas a poder escalar Y encima Vas a poder tener Un sistema de Atención al alumno Correcto El seguimiento correcto Y vas a tener Gente contenta Con todo lo que le brindas Te mando un abrazo Y espero que te haya encantado Este video Que fue un día Increíble conmigo Que literalmente Grabé todo Nunca había hecho esto Y me encantó Te mando un abrazo Me voy a comer algo Que todavía no he comido Quiero una pizza ¿Sabes? Me merezco una pizza Una pizza Una pizza Pero bueno Voy a seguir con mis cosas Abrazos Recién tuve reunido Con el equipo de ventas No sé la cantidad Con el equipo de admisiones No sé la cantidad De cosas que hicimos hoy Lo único que me faltó Fue hacer deporte Pero bueno Hoy no llegué Y bueno También me estoy haciendo loco Hace como un mes que no voy Después de que volví de mi viaje A Estados Unidos Y a Boise Y a México Me hice el boludo Y no fui a hacer ejercicio Ya lo sé Tengo que empezar Pero bueno Te veo En el próximo video Chau chau